muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre como les digo en cada vídeo en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando algo que tiene relación con el server machine que nos lo han desvelado mediante twitter si tendrían que haberlo hecho en la citizen con y donde lo hicieron en twitter bueno realmente yo ya no entiendo más nada pero cuando empecé a desglosar toda la noticia entendí por qué no lo dijeron en la citizen con es algo que genera mucha molestia mucho enojo en muchos jugadores no me quiero adelantar así que como siempre los invito a ver este vídeo juntos vamos dale como si no le faltaran polémicas a star citizen surgió una nueva tras varias publicaciones realizadas por chad mckenny ingeniero y jefe de jugabilidad en star citizen quien ya hemos visto en varios star citizen live este ha respondido a un usuario en twitter cuando le preguntaron acerca de diversas aclaraciones sobre el server machine ya que bueno este usuario consideró que lo dicho en la citizen con careció de cierta información y si estuvo en lo correcto bueno lo cierto es que se armó un revuelo hermoso les aseguro pero hagamos un poco de memoria antes de repasar lo que chad mckenny nos dijo que es el server machine bueno resumiendolo para no aburrir básicamente son muchas instancias o servidores juntos que comparten datos entre sí con ello se logra manejar un mismo proceso aportando a éste un mejor rendimiento a que si ese proceso estaría manejado por una sola instancia en star citizen desde el vamos desde que la pelota se puso a rodar se planteó en lograr un server machine uniendo cientos o miles de instancias para hacer un universo único donde todos y cada uno de los jugadores puedan estar juntos claro que esto tiene implicancias como las diferencias de latencias entre un jugador y otro lo que se acentúa cuando estos se ubican en diferentes regiones para esto en el año 2018 se había informado a la comunidad cómo funcionaría o se lograría esto utilizando balanceadores de carga y latencias reubicando jugadores de un lado a otro por lo que si un jugador de latinoamérica y otro de europa se enfrentaban a grosso modo serían movidos a una instancia de norteamérica hace años atrás chris roberts había dicho textualmente que en juegos como wow es un mmo con persistencia la solución era dividir los jugadores en pequeños grupos llamado shards pero esta solución no le gustaba ni la consideraba buena ya que puede dividir amigos en diversas instancias si un amigo quisiera conectarse con otro en una misma instancia y ésta ya se encontrase llena por eso star citizen tendría una instancia mundial que es como funciona y v online donde todos juegan dentro del mismo universo también para el año 2018 donde corría el parche 3.2 erin roberts nos dijo que en ese momento y hasta el día de hoy las instancias eran de 50 jugadores pero que para el año 2019 llegaría a la primera versión del server machine que permitiría tener una gran instancia con todos los jugadores juntos funcionando como te comenté antes o sea el servidor sería el encargado de mover jugadores de un lado a otro balanceando así cargas y latencias claramente esto último no se cumplió todo es mucho más profundo y extenso pero lo vamos a dejar así de manera simple y explicado a la ligera ya que toda esta teoría parece que acaba de irse a la basura si así como escuchas toda la teoría que veníamos arrastrando a lo largo de los años con unas sencillas respuestas en twitter quedaron despejadas aclarando que mucho de lo que pensábamos que sería bueno ya no será así una gran y dura decepción realmente estoy molesto y no es para menos pero repasemos que dijo chad mckenny acerca de las instancias chars jugadores y algunas perlitas más según comenta mckenny todo lo que se relaciona con el server machine no tendrá primero una parte y luego otra sino que se va a ir añadiendo al juego de manera gradual con el correr del tiempo se añadirá el soporte para varios sistemas aspectos que mejoren el rendimiento tolerancia a fallos o errores aumento en el número de jugadores por cada char y mejoras que tengan relación con la persistencia pero te mencioné de la palabra char y te preguntas qué es bueno un char hacer referencia a un agrupamiento de instancias regionales cada char tendrá un determinado número de jugadores y cada instancia o servidor que forme parte de este char manejará un pedazo del verso ahora bien cada región podría tener más de un char algo que no sería para nada bueno un char a nivel global nos dice mckenny no será posible ya que requiere de mucho más desarrollo e investigación tengamos en cuenta que es algo muy difícil de llevar a cabo utilizando el ejemplo que ustedes mismos han mencionado en discos por ejemplo imaginar una hammerhead con seis personas una de argentina otra de méxico eeuu españa bulgaria y alemania cada una con su propia latencia problemas diversos que este char gigante debería manejar y solucionar bueno como te dije antes por ello surgió la idea en el año 2018 me refiero al crear un balanceador de latencias moviendo jugadores casi de forma permanente claramente esto ha quedado solo en una gran idea que de momento por cuestiones reales y tecnológicas no podrá ser llevada a cabo ahora si será posible tener estos charts regionales mejorarlos y hacerlos cada vez más densos aumentando la cantidad de jugadores que hay en ellos nos dice chad no quieren mantener el sistema actual donde hay muchas inconsistencias entre jugadores en lo que a latencia refiere ya que esto bueno también perjudica al servidor quieren darle al jugador una mejor experiencia que sea más sólida y disfrutable sin tantos problemas pero aquí comienzan los verdaderos problemas cuando estés en el char a por ejemplo construyas allí tu base hagas tu carrera compres ítems los desparrames por todo el verso y ayudes a tus amigos a hacer bases allí también bueno todo ello excepto ciertos datos como reputación dinero historial y quizás cosas de tu inventario personal es lo que vas a dejar ahí si cambias al char b o sea en un nuevo char no vas a tener tu base ni la de tus amigos entre otras cosas y si este es un problema muy grave para el proyecto ya que pensemos que en un principio los charts no serán de miles y miles de jugadores por lo tanto podría llenarse de manera rápida y cuando esté lleno obviamente no vas a tener acceso a esa base que habías construido en el ejemplo anterior pudiendo existir de esta manera como sucede en tantos otros juegos charts que se encuentren llenos y otros completamente vacíos otro aspecto a tener en cuenta es que la economía no sería global lo digo de manera la potencial ya que no lo afirman pero se sobreentiende que si cada char actúa de manera independiente esto podría suceder aunque también bueno podría haber un intercambio de consultas hacia las bases de datos de cada uno de estos replicándose entre sí diversos aspectos como la economía de todo el verso sería muy frustrante entrar a un char donde tal empresa tiene un monopolio y el otro char de distancias donde nos vayamos a mover bueno esa empresa se encuentra en quiebra solamente es un ejemplo pero lo digo para que se entienda podrían usarse muchos ejemplos del por qué no podrían replicarse ciertos aspectos y otros sí por ejemplo con las bases imaginen construir una base en el char a irse al char b donde no la tienen y quien custodia la que habíamos construido en el char anterior quedan atados a ese char a obligados a defender y custodiar lo que ya hicieron y cuando compres parcelas te van a servir para todos los chars o solo donde las apliques además todo esto implica poner en jaque a muchos amigos ya que esto los obliga a jugar con unos o con otros en tal o cual char aparentemente no querrían replicar lo que existe en un char hacia el otro porque buscan acrecentar con el tiempo cada vez más la cantidad de jugadores haciendo un char regional lo más grande posible si con miles de jugadores en lugar de tener que hacer muchos de estos chars pequeños y andar replicando cada cosa en cada lugar porque han comprobado que esto afecta de manera negativa al rendimiento y estabilidad de los servidores claramente lo que más se perjudica con esto es la jugabilidad de entre personas de diferentes países o regiones las organizaciones o clanes multinacionales quedan totalmente desarticuladas con esta noticia podríamos decir con esta medida de prácticamente instanciar a dichos jugadores las organizaciones deberán elegir un char en particular donde llevar adelante su carrera prácticamente ya que si bien es cierto que quizás tengan miles de usuarios en su haber y podrían bueno utilizar o dedicarse a abarcar un par de chars dejarían a veces expuestas ciertas locaciones que podrían haber ocupado construido o dominado en tal o cual instancia al no tener tanta gente allí y si tenerla ahora en otro char realmente como ves a medida que vamos avanzando se van abriendo un abanico de incógnitas que claramente sig deberá comenzar a clarificar cuanto antes claro que hay cosas buenas entre tanta pálida y es que el jugador aún va a poder elegir dónde jugar pero acordate lo que te dije antes todo lo que hagas allí luego no lo vas a ver en un char de tu región donde vas a tener un mejor ping un mejor rendimiento y otros aspectos que van a influir en cómo te corra el juego y que tanto te perjudique esa latencia alta que tanto odiamos todos sobre todo que como en cualquier shooter fps es tan importante y star citizen tiene mucho de ello ahora bien sin dudas que tiene aristas positivas y bueno otras negativas las segundas las habrás deducido por vos mismo en cuanto a las positivas es que podrían generar chars en asia y américa latina mejorando así latencias para jugadores de dichas regiones también básicamente mejorarían mucho el rendimiento del juego y con ello los npcs que tan importantes serán para el universo persistente entonces básicamente podríamos decir que star citizen de ser algo revolucionario pasaría a ser otro juego más que funcionaría de manera instanciada como por ejemplo la contra me refiero a elite dangerous obviamente entre otros si antes había dudas ahora las hay más te lo aseguro entonces en conclusión por muchos años sabemos que ya no habrá un servidor global que agrupe a todos los jugadores a nivel mundial y tampoco saben si lo podrán hacer todo quedará instanciado en charts regionales donde cada uno tendrá una capacidad de jugadores aún sin especificar tampoco habrá interactuación entre estos charts y por último vendo mi cuenta manden privados no mentira tengamos fe y sigamos adelante bueno hasta acá el vídeo del día de hoy realmente esta noticia es muy negativa para el proyecto no imposibilita jugar en disfrutar compartir diversas cosas con amigos con compañeros de organizaciones para nada pero si pone una piedra más en el camino que va a dificultar o va a hacer trastabillar muchas ideas que se venían dando que se venían implementando no sólo en nuestras cabezas sino también en el propio si así que veremos que nos dé para el futuro mientras tanto te voy a decir como siempre que si este vídeo te gustó te informó sobre todo ya sabes que puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también porque no puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale siempre vas a estar invitado o invitada a suscribirte al canal ahora sí nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales y sin importar en qué share se encuentren vuelen seguros adiós